Nos encontramos con la alcaldesa del distrito de Punchana en el pool de maquinarias. Alcaldesa, ¿cómo está la municipalidad económicamente? Bien, estamos tratando ya de reflotar ahora. Últimamente ya hemos tenido algunos ingresos y hemos ido pagando ya poco a poco, nivelándonos en el aspecto económico, sobre todo con nuestros trabajadores. Y ya como entró ya con también el Foncomún de este mes de febrero, entró ya, así que vamos a hacer ya, hoy día depositando sueldos de todos los trabajadores, los nombrados, K728, para ya estar libres del mes de febrero, porque eso ustedes saben que en febrero no entra presupuesto, entre la primera semana de marzo, hoy día estamos ya haciendo los depósitos de los sueldos. Sueldo, alcaldesa, disculpe que le corte, sueldo correspondiente a qué mes, porque entendemos que el señor Milton Sánchez, que, digamos, hizo ese atentado en el auto, que le alquilan a su hermano, que le alquila la arquitecta del Busto, que es trabajadora de la municipalidad, del mes de noviembre, dice él, que le deben. ¿Sueldos de qué mes van a pagar? Mira, nosotros a los nombrados vamos a pagar del mes de febrero, porque tú sabes, te estoy repitiendo que no entra ya, pero a los locadores, a la gran parte solamente... Son como 130, me han dicho. Sí, debemos solamente a enero, que son los de Barridos, áreas verdes, a los demás, son terrenos unos dos o tres personas que no se los debe del mes de noviembre, porque ellos no han estado aquí, han estado de viaje, pero ya han llegado. En el caso del señor Milton, a él no se le debe nada, porque él no trabaja en la municipalidad, desde hace buen tiempo ya, desde el mes de octubre, él no trabaja en la municipalidad, así que con él no tenemos ningún vínculo laboral. ¿Y por qué todo así? ¿O le deben de repente algún beneficio? No, 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 la que trabaja con nosotros es su señora, no es él que trabaja. ¿Van a tomar represalias contra ella por este acto cometido? No, 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 jamás, yo jamás he tomado represalias con ningún trabajador, yo siempre he mantenido, si el trabajador es bueno, aquí incluso tengo yo en serenazgo, tengo a un señor que también se ha puesto un poco hacia altanero un día, pero... ¿Pero es comprensible la alcaldesa? Yo les comprendo, claro que sí, yo les comprendo, yo también que soy maestra y sé que a mí también a veces no me pagaban 6, 7 meses cuando estaba en educación, y por esa razón les comprendo, y por eso es que yo no tomo represalias con ellos ni con nadie, porque yo no puedo mezclar el aspecto laboral con el estímulo que ellos tienen en el momento de... Alcaldesa, ahora, usted está entregando materiales para agua a tres comunidades, pero esto es con apoyo de Petro Perú, decía. Claro, claro, nosotros tenemos aquí en Punchano nuestro mejor aliado estratégico para hacer muchas cosas, en donaciones, en entrega de víveres, y esto es una donación que hemos venido nosotros trabajando articuladamente, las comunidades Santa Clara de la Ojea, primera zona, segunda zona, barrio Florido, el ingeniero Lain por parte de Obras y nosotros para poder hacer eso. Se han sentado con el señor Michael, se ha trabajado bien articulado, a ellos han hecho también su inspección, su verificación para ver, entonces de acuerdo a las necesidades se ha hecho, y de esta manera ahora tenemos tanques de 2.500 litros, tenemos tubos de diferentes medidas. Tenemos bombas, carretillas. Tenemos, ¿cómo se llama?, tenemos los filtros, tenemos gravilla, y tenemos todos los insumos químicos para que se pueda hacer un buen tratamiento de la Ojea Total. Qué bueno, entonces, que esta población se beneficie con agua. Alcaldesa, ¿cuántos carros alquila la municipalidad? Yo no tengo ningún carro alquilado. No, 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 no tenemos ningún carro alquilado. Sí, pues porque el otro día la vimos en un motocarro. Nosotros andamos en un motocarro de un trabajador, porque para evitar estas cosas, prefiero que la gente nos vea así, porque mucha gente a veces dice, está en un carro, porque no nos quieren mirar o no quieren que se los vean. Y tratamos con tanto el gerente como ellos de estar en un motocarro libre para no evitar eso, no tenemos contrato de carro. Porque, digamos, bueno, ese es un tema. ¿Conoce la problemática de los pobladores del asentamiento humano Iván Vázquez que están a espaldas de salud? Claro que sí, nosotros estamos trabajando. Ahí hay muchos problemas, una de las problemáticas también es la parte de la entrada, que es de la marina. Eso también es otro problema que ya a lo mejor no se hemos sentado tanto el gerente como el gerente. No está saneado eso. No está saneado todavía. Es por eso que no pueden invertir, porque ellos están pidiendo, 18 años se tienen como creación, quieren agua, alcantarillado, porque la verdad la forma en la que viven es inhumana. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un proyecto que estamos haciendo el mejoramiento del sistema de drenaje de Buenos Aires, que va a salir unos dos kilómetros más al fondo. Entonces, y la parte del ingreso, nosotros estábamos conversando con los representantes que ya son nuevos de la marina, así que ellos nos están diciendo que esos terrenos están libres para poder dar en concesión por mucho tiempo, pero para que hagan alguna, alguna, una obra, alguna, de repente un parque, de repente no sabemos qué cosa, de repente acuerda al empresario que quiera invertir en ese lugar, ¿no? Pero nosotros siempre pensando en que tienen que dejar un buen espacio para que puedan transitar las personas. Ahí nosotros tenemos, vamos a mejorar en ese aspecto cuando se termina ese proyecto, pero nosotros constantemente estamos ahí con ellos dándoles el levantamiento derrazante, estamos metiendo tierra constantemente. O sea, en este momento, en el más breve plazo, digamos, ese problema no se va a solucionar. Digamos, en su gestión no se va a solucionar. No, en nuestra gestión nosotros estamos trabajando ya para mirar el... Nosotros tenemos el sistema de agua potable, de aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, eso ya tenemos. Debemos, en estos días se debe determinar esto. Incluso estamos trabajando de la mano con el dirigente para nosotros poder ya levantar esos dos tanques que tenemos ahí para poder solucionar con piletas ese tratamiento. Pero vamos a hacer también tratamiento con nuestros filtros detrás. Porque está listo, cuando llueve, esas aguas de los vecinos se preocupan porque de ahí salen todos los desechos de salud. Y eso cuando llueve, yo lo voy a mostrar con video, los niños se bañan, alcaldesa, ahí en ese lugar. O sea, y de suerte, digamos, no hay una epidemia también en la que... En la que es, ahí lo voy a poner más luz, porque está como un poco opaco. Pero bueno, ahí le muestro. Fíjense, es un día de lluvia y los niños están ahí, se están bañando. Y eso es preocupante. Yo pienso que como autoridad uno tiene que ver la forma de solucionar eso, ¿no? Yo varias veces he visto esto y a mí me aparte la almadera y los niños que se bañan, ¿no? Entonces, por eso es que siempre nosotros coordinamos con los dirigentes para mejorar, le hacemos los canales, ponemos tierra, ponemos tablas para que el agua no se desborre, para que no vaya por ese conducto. Lo que nosotros queremos es eso, ¿no? Estoy trabajando duramente en ese proyecto de mejorar ese sistema de drenaje para que vaya a salir más al fondo de la programación independencia, porque eso por ahí pasa, por el costado casi también de las redes de petrotería que están, ¿no? Alcaldesa, este, volviendo al tema del auto, este, su hermano le alquila, señorita del gusto, este, y usted sabe lo que se dice por ahí, no, no, no le tengo que decir. Mira, ese es un tema que ustedes tienen que preguntarle a ellos. Yo, de verdad, yo en sus temas personales de ellos no me meto, así que si ellos tienen, ustedes tienen a bien, búsquenle, pregúntenle si le alquila o no le alquila. O sea, eso, eso no tengo nada que ver con el tema de mis hermanos. Porque se dice que el auto lo habría comprado su hermano y lo puso a nombre de ella y que sería una especie de testaferro. Se habla de muchas cosas, ¿por qué se le viene a preguntar a usted? Mira, de verdad, ustedes pueden entrar de repente a la Sonara, ahí debe estar inscrito ese vehículo a nombre de él. Entonces, no hay ninguna compra-venta, no hay nada, ¿no? A averiguar cómo se compró el autito. Sí, no, no sé en qué año le habrá comprado ella, tampoco, no sé, ¿no? Entonces, yo a Araceli la conozco buen tiempo. Lo único que puedo decir es que no es trabajadora de la municipalidad. Ella no es trabajadora. Nos dijeron que era de catástrofe. No, no, no. Estaba trabajando el año pasado, si trabajaba ese año ya no. Así que, por ese lado, no hay. Además de eso, en el momento, no hay problema. Pero yo en su momento, yo no he estado aquí solo de viernes para remates todavía. No sé si me queda. Alcaldesa, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Cuídese. Para poder contar a Salvador Lavado.